Vean restos de mujer que ultimaron a más casos por desconocidos en Pedrobrán. En medio del dolor y llanto son velados los restos de la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado con heridas de arma blanca en la cara y el cuello en el interior de su residencia, ubicada en el municipio de Pedrobrán, en la provincia de Santo Domingo. La víctima fue identificada como Andrea Marte, conocida como Tita, de unos 42 años, quien fue encontrada sin vida en su casa, en la calle tercera del barrio La Unión, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. El camino de Marte fue descubierto en horarios más o menos de las 8 de la noche por parte de la pareja de la víctima. Cuando llegó a la vivienda, los familiares piden investigar el caso. Mari Marte, prima hermana de la hoyo Xisa, pidió al presidente de la República, Luisa Binader, que el caso no quede impune, sino que se investiguen las circunstancias del hecho. Por favor, que esto no quede impune, que se investigue quién fue. Mi hermana no se metía con nadie. Estas fueron las palabras de la mujer. Además, los vecinos cuentan que en la mañana vieron a una persona de tez oscura y flaco entrar a la casa. Ahora hay que ver qué dicen las cámaras de seguridad del lugar, del área, de la cercanía, para poder dar con el responsable de quitarle la vida a esta mujer. Y de esta forma, imaginen ustedes el esposo llegar a la casa, entrar, decir, saludar, mi amor, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿qué tal el día? ¿por qué no me abres? Quizás decía cosas como esta, dudando, quizás de algún tipo de acción diferente. Pues cuando entra, se da cuenta que ella estaba en y sin vida a su esposa. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.